En enero del 2024, los más de 122.000 trabajadores de zona franca comenzarán a recibir un aumento salarial, como resultado de último acuerdo tripartito en el que se logró un reajuste del 8%. Ha venido mejorando en cuanto a la relación laboral que hay de forma tripartita entre el gobierno, los empresarios y nosotros los sindicatos. Hay más apertura al diálogo y se formó una Comisión Nacional de Zona Franca, donde coordina y nos reunimos cada año, cada seis meses para evaluar la situación del sector. En cuanto a los acosos laborales y a la seguridad del trabajador, se han mejorado haciendo énfasis en el bienestar de las personas, señaló. Bueno, en el caso de los acosos, los principales acosos que nosotros hemos detectado, en prácticamente 20, 25 años de trabajar en zona franca, pues se han eliminado en cuanto a los acosos sexuales. Hay una Comisión ProMujer en cada sindicato, en cada empresa, que está coordinada por la Secretaría de la Mujer de los sindicatos. De igual manera, se le solicita al empleador que ponga un representante que tenga claridad en el tema de acoso sexual y han venido reduciendo. Cualquier acoso es intolerable y es prácticamente pasado a las autoridades correspondientes. La empresa ni el sindicato pueden quedarse con eso. Bueno, en cuanto a la seguridad de cada trabajador, en su centro de trabajo y fuera de su trabajo, hay empresas que tienen recorrido que los van a dejar cerca de su casa. De igual manera, la infraestructura de las empresas, tanto la seguridad interna como externa, se ha venido mejorando. Antes encontrábamos en zona franca que cualquier persona podía ingresar. En este caso, no. Tiene que ser identificado con su carnet o, si es un invitado, tiene que notificarse días antes de anticipación. El sector de zona franca en los últimos seis meses ha logrado generar 3.500 empleos. Bueno, una de las cosas que pedimos y nuestra bandera de lucha es el cumplimiento de los convenios colectivos, la negociación de los convenios colectivos a aquellos sindicatos que recién fueron formados y de igual manera pedimos la reducción, ¿verdad?, del costo de las canastas básicas, porque usted sabe de que ya la canasta cada semana o cuando se escucha que va a haber un incremento salarial, aparece todo más caro. Entonces, regular los productos básicos, que es la alimentación de los y las trabajadoras. Nora González, Noticias 12.